1, 2, 3, va Cuando escucho esta canción, digo yo Cuántos recuerdos, ¿verdad? DJ Mir Miguel Este es un clásico Que se tumben los tambores Fuerza, fuerza Y que se suenen los cascabeles Que ya llegó Vamos, vamos Vamos bailando Porque nunca dejaremos de bailar Este campeón Voy con moral Y lo voy a delirar Fuerza negra 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 Mulata, estoy prendido, de la cintura, de tu vestido La esperanza, has debatido, la donde amores, preso en tus flores Mulata, en donde te escondes Y juegas conmigo, pa' si fuera un niño, no entiendes razones A este mal de amores, mulata, mulata ¿Quién quieres que encantas? Juegas en amores, que desilusiones Mulata, entonces, me rindo Tu ganas, mulata Herido, perdido, me tienes, mulata Baila negra zamba Baila negra zamba Te quiero mi negra linda zamba, yo quiero verte bailar Así se baila, con fuerza ¡Fuera, se cae por alto! Venga, zamba, venga, zamba Al sonar de cascabeles, fuerza y gallardía ¿Quién te ha dicho que me quieras? ¿Quién te ha dicho que me adores? Verdaderamente yo te quiero Caramba negrita Enamorados estamos, sin esperanza ninguna Verdaderamente yo te quiero Caramba negrita Enamorados estamos, sin esperanza ninguna Verdaderamente yo te quiero Caramba negrita Caramba negrita Porque somos, y por siempre creceremos Lo mejor de lo mejor Ha, 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 ha